whatsapp quien no ha intentado enviar vídeos largos en esta aplicación y es que si envías un vídeo de más de 100 megabytes de tamaño es casi imposible enviarlo desde la misma aplicación de forma normal primero si envías un vídeo de menos de 100 megabytes reduce el tamaño del archivo y la calidad si he hecho algunos vídeos sobre cómo enviar archivos o vídeos sin que se reduzca el tamaño ni que se reduzca la resolución del vídeo si quieres ver ese vídeo te lo dejo aquí en la tarjeta ve a verlo y si quieres vuelves aquí enseguida si ya volviste y viste esos métodos quiero decirte que whatsapp ha lanzado una nueva actualización pero todavía no está disponible en la mayor cantidad de países y es que amplía el espacio de 100 megabytes a 2 gigabytes este espacio es un alivio para muchos y puede ser una tortura para muchos otros ya que si tú querías enviar un archivo de más de 100 megabytes era posible solamente por el método que explique en el otro vídeo pero ya lo podrás enviar directamente desde la galería esta era una actualización que muchos estábamos pidiendo o la verdad todos porque ahora mismo quien graba vídeos en 720p ya todos estamos grabando vídeos en full hd y hasta en 4k y todos sabemos que esos archivos o esos vídeos en 4k y full hd o 1080p son archivos pesados por ahora la actualización está disponible para algunos usuarios que están en fase beta en el país de argentina no sé si se irá ampliando a medida que pase el tiempo en otros países me imagino que ahorita mismo están probándolo en argentina a ver qué tal funciona ya que esto implica un problema de almacenamiento ya que si tú recibes muchos archivos de 1 gigabytes en adelante se te podría llenar la memoria muy rápido este es el problema si se te llena la memoria con archivos de menos de 100 megabytes ahora que no se te llene con archivos de 1 gigabytes o de 2 gigabytes y esto puede afectar a los usuarios que tienen teléfonos con poca capacidad de almacenamiento así que dime qué opinas de esta actualización crees que merece aumentar la capacidad de 100 megabytes a 2 gigabytes o por el contrario crees que 100 megabytes ya es suficiente y que 2 gigabytes podría llenar la memoria de tu teléfono en un solo momento no sé qué opinas tú sobre esto si tienes algún punto de vista u opinión déjamela en el cajón de comentarios nos vemos hasta otro vídeo hasta luego